Y he de empezar diciendo, señor ministro, señorías y a los representantes del tercer sector, que mi grupo hubiese preferido no tener que presentar esta enmienda a la totalidad. No tanto porque la discusión, el debate en sí mismo no sea útil y permita avanzar en el conocimiento de las posiciones entre los distintos grupos, sino porque seguramente estamos perdiendo la oportunidad de convertir efectivamente en este proyecto de ley en un marco estable que no sea útil a todos. Y no es menor el hecho de que hayan sido los grupos catalanes en la Cámara quienes estén manifestando las principales críticas a este proyecto de ley y el propio grupo vasco. Y es la traslación, señor ministro, no tanto una crítica a las entidades del tercer sector, sino una consideración sobre las políticas efectivas que el Gobierno hace en relación a Cataluña y que se trasladan también al debate de esta ley. Porque, señor ministro, que haya una ley que articule la relación del tercer sector estatal con la Administración General del Estado puede ser útil. Sí, ¿por qué no? Evidentemente. Y que exista una ley que de alguna manera reconozca la existencia de ese tercer sector puede ser útil. También. Es evidente que sí. Pero si esta ley forma parte de una política que tiende a la centralización en todos los ámbitos de la vida pública, es una ley que a los grupos catalanes miramos con desconfianza. Miramos con desconfianza. Y si, además, cuestiones que venimos planteando desde hace tiempo en esta Cámara, que no se terminan de resolver, no se resuelve, y uno puede tener la intuición que, en última instancia, este proyecto de ley lo que pretende es consolidar el control del Estado de las subvenciones del 07, como razón última que justifica este proyecto de ley, de ahí las enmiendas a la totalidad que se le han planteado. Porque, señor ministro, no estamos estrictamente, estrictamente, ante una invasión competencial, estrictamente. El proyecto de ley ya se cuida, ya se cuida mucho de dejar muy claro, como no puede ser de otra manera, que este proyecto de ley no puede invadir las competencias en la asistencia social de las comunidades autónomas, no puede afectar a la legislación autonómica que exista en la materia. Desde ese punto de vista, el proyecto de ley es absolutamente impecable, pero es cierto que el proyecto de ley consolida una política que tiende a entender que aquello que es fundamental en las políticas del tercer sector es la articulación a nivel estatal. Y lo que busca la política del Gobierno es fortalecer la articulación social y política del tercer sector. Y eso, señor ministro, contrasta con dos hechos que son muy objetivos y que creo que van más allá de una reivindicación desde una opción política catalanista o desde una opción política de carácter nacionalista. La fortaleza del tercer sector, la fortaleza del tejido asociativo, está en la proximidad con los ciudadanos, en la proximidad ante los problemas de la sociedad, en la articulación de arriba a abajo, en dar vigor, energía, fortaleza, a las iniciativas sociales del ámbito local, del ámbito comarcal, del ámbito autonómico, del ámbito casi natural donde se articula ese propio sector. La política del Gobierno tiende a ignorar esa realidad y se obsesiona en la articulación en el nivel estatal. Y, además, el tercer sector, si es aliado de alguien en el sector público, es fundamentalmente aliado de quienes ejercen las competencias en las políticas sociales, que son fundamentalmente comunidades autónomas y administraciones locales. Es allí donde tiene sentido esa alianza en aquellas políticas que le son propias de esas administraciones. De hecho, el principal problema que tiene la discusión constitucional sobre el 07 del RIPF es que las subvenciones que el Estado promueve en esta materia afectan a competencias exclusivas de las comunidades autónomas. El tercer sector, fundamentalmente, con quien articula su relación y su colaboración, es con esas administraciones. Por tanto, estamos ante una recentralización sutil, que en términos constitucionales difícilmente podríamos mantener, pero que en términos políticos debemos de poner encima de la mesa. E, insisto, como le decía al principio, hubiese sido fácil, con otra política, haber creado un marco legal que reconociese y articulase esa relación. Y, además, no es menor, y el señor Pérez Moya, de Iniciativa para Cataluña, yo creo que se lo ha explicado muy bien, no es menor que el proyecto de ley haga como si no entendiese del hecho de que el 20% del conjunto de la sociedad civil del Estado español, que es la catalana, no se le reconoce la representación en aquello que la Administración General del Estado legisle, regule, administre. No se le reconoce. No se le reconoce. Hoy, la taula del tercer sector, que es quien representa a la sociedad civil organizada, no participa de la plataforma que ustedes reconocen en este proyecto de ley como representativa de la sociedad civil. No, no, señor ministro, pues mire, si habla con la señora Guiteras y el señor Codina, se lo podrán contar, porque no es casualidad que, insisto, el señor Tardal, el señor Pérez Moya, yo mismo, estoy seguro que la señora Esperanza Esteva, del Partido Socialista, le darían la razón en ese argumento que estamos utilizando. Y no es menor tampoco, señor ministro, que no hayamos resolvido la cuestión del 07 y el IRPF. Y ahí yo también, señoría, sería crítico, si me permiten, con los representantes de las plataformas estatales del tercer sector, porque están siendo poco generosas con la sociedad catalana. Muy poco generosas con la sociedad catalana. Porque en esta materia, la sociedad catalana, los partidos políticos y las entidades del tercer sector hemos ofrecido acuerdos. Y en cambio, ustedes y el gobierno han querido ganar siempre por 10 a 0. Por 10 a 0. Les hemos ofrecido... Mira, fíjense, hay mayoría, sí, claro. Hay mayoría, sí, pero es que en Cataluña hay otra mayoría, política y social. Incluso su jefa en Cataluña, la señora Sánchez Camacho, yo quedé perplejo aquel día, en una macro reunión de la tabla del tercer sector, creo que el primero, el segundo congreso, el tercer sector, llegó a proclamar el compromiso del PP en el traspaso, en aquella época del 052 del IRPF. Quedé perplejo, ¿no? Oye, hay un consenso en Cataluña sobre que estos recursos que son fruto del esfuerzo solidario y fraternal de los contribuyentes catalanes deben ser gestionados por la Administración de Cataluña y el esfuerzo del acuerdo es, oiga, repartamos esos recursos entre el ámbito estatal y el ámbito autonómico y llegamos a plantear, cuando se alcanzó, cuando pasamos del 052 al 07, un reparto equitativo de esos recursos. Lo hemos planteado y no hay manera, y no hay manera. Y decía la portavoz del Grupo Vasco que es cansino, pues lo es, lo es, lo es, pero insistiremos, no nos van a cansar suficientemente para no insistir en resolver esa cuestión que contamina este proyecto de ley. Y, señor ministro, además, más allá de estas consideraciones, que es el núcleo político de fondo de la enmienda a la totalidad que planteamos, y voy a decirle que, además, digo que nos sabe mal, decía al principio, porque, claro, es que Convergéncio Unión en relación al tercer sector ha sido especialmente activa en esta legislatura e históricamente activa en esta materia. Yo, a riesgo de quedar un punto pedante, diría que incluso la expresión tercer sector aterrizó en esta Cámara a mediados de los años 90 por diputados de Convergéncio Unión. Yo recuerdo que algunas de sus señorías llegaron a preguntarnos si cuando hablamos del tercer sector ¿de qué estábamos hablando? Le hablo cuando el ministro Pimentel, los que llevamos tiempos en esta Cámara tenemos memoria histórica y recuerdo un debate que en el ministro Pimentel en el 97 o en el 98 en relación a esta excursión, un decido ya planteaba políticas en esta materia en relación al tercer sector. Y en esta legislatura el primer debate que llevamos a la Cámara fue una reforma de la ley de mecenazgo. O pusimos encima de la mesa una propuesta de un fondo de reestructuración del tercer sector para acompañar el tercer sector durante la crisis. O hemos defendido una reforma de la ley de contratos del sector público para favorecer la contratación de entidades sociales que incorporan al mercado de trabajo personas en riesgo de exclusión social o a personas con discapacidad. Hemos puesto encima de la mesa una regulación de las empresas sociales inspirándonos en las legislaciones más avanzadas de Europa. Aprobamos en esta Cámara una moción de Convergence Unión que instaba a que los mecanismos del FLA afectasen también a las entidades del tercer sector o el señor Sánchez-Gidre defendió hace muy pocas semanas dar marcha atrás hasta el error que ha cometido el Gobierno con la reforma fiscal de obligar a las entidades en ánimo o pequeñas a presentar el impuesto de sociedades. La mayoría también de estas iniciativas algunas han sido aprobadas pero la mayoría también han sido rechazadas por los votos del Grupo Popular. Nos sabe mal presentar esta enmienda en una materia donde nos sentimos muy comprometidos y en la que además valoramos el trabajo de todo el mundo también de las Naciones Estatales que en su acción de lobby en defensa de causas de interés general son eficaces. Veo al señor Cayo del CERMI al que siempre hay que felicitarle por su insistencia y además desde el punto de vista de un diputado catalanista bueno es que nuestra expresión como nación entre otras características tiene desde mediados del siglo XIX la existencia de un enorme tejido social cooperativo mutualista que además durante el franquismo pudo continuar desarrollándose a pesar del franquismo y que con la llegada de la democracia ha tenido una expansión absolutamente notable y que ha sido un aliado fundamental del gobierno de la Generalitat en la construcción del estado del bienestar en Cataluña y durante esta crisis uno de los colchones que explica la red social que ha amortiguado en parte las consecuencias de la crisis por tanto digo razón de más para sentirnos incómodos en esta en esta en esta discusión y precisamente porque existe una agenda pendiente de cuestiones a impulsar por este congreso y por el gobierno queremos convertir el trámite parlamentario en una oportunidad no tan solo para salvar ese marco competencial que parece que necesitamos resalvar y resolver la cuestión del 07 sino dar también respuesta a problemas reales que tiene el tercer el tercer sector el señor ministro hablaba de las mejoras en materia de fiscalidad y de mecenazgo muy insuficientes respecto a las necesidades del tercer sector muy lejos de la ley de mecenazgo que esta cámara ha reclamado en distintas ocasiones puede ser también una buena oportunidad para hacer factible y posible y hacer marcha atrás a la práctica efectiva del ministerio de hacienda que es que la utilidad pública no se convierta en una excepción en el funcionamiento de la relación entre nuestras asociaciones y el ministerio de hacienda para permitir que más asociaciones puedan beneficiarse de un marco fiscal favorable o que seamos capaces efectivamente de modificar la ley de contratos del sector público en la línea de la directiva que el gobierno español debe transponer para permitir que el tercer sector en el campo de los servicios sociales por la vía del concierto tenga la exclusividad de la gestión de los mismos ante la amenaza y en la línea por cierto de una ley del tercer sector muy interesante aprobada en el País Vasco y la señora Domínguez me recordaba que en Asturias también se ha aprobado Marisol también se ha aprobado un proyecto de ley de estas características ¿no? Remodifiquemos la ley de contratos del sector público para dar estas posibilidades o permitamos que también las subvenciones que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan compensarse esas deudas a través de los mecanismos del FLA las subvenciones en el proyecto de ley habla de convenios y se deriva a una modificación legal posterior el proyecto de ley no lo resuelve abordemos también la cuestión de las subvenciones o seamos capaces señor ministro de convertir esta ley en un potente mecanismo de creación de empleo a través del tercer sector en Francia hace unos pocos años el plan Obrí fue muy útil para la creación de empleo entre entidades del tercer sector con una política de incentivos a la contratación por parte de estas entidades hay margen para que esta ley no tan solo sirva para consolidar una política que creemos equivocada sino al menos para resolver cuestiones que si dependen del gobierno que si dependen de las cortes generales y que deberían de resolverse señor ministro yo creo que y termino señora presidenta a los grupos nos gusta su talante como presentan los proyectos de ley pero si además del talante cuando presentan los proyectos de ley el talante se tradujese en que fuésemos capaces de ponernos de acuerdo sobre cuestiones de fondo bingo señor ministro por tanto yo quizás hoy sea el último día que elogie su talante espero que los próximos días pueda elogiar contenido de los acuerdos nada más y muchas gracias